Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias. Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre podopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica, gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del cielo. Dios Padre, 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 Padre.